Vamos con más información, atención, 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 atenti, atenti pueblo. Sujetos lanzaron artefactos explosivos a un local comercial y a una hacienda bananera en San Juan de Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. La Policía Nacional está investigando este inusual hecho. Veamos, mira. Veas, pueblo viejo donde es el cónsul mi yerno. Vamos a poco. Ocurrió pasadas las 12 de la mañana de este martes. La explosión alertó a los propietarios y vecinos de un minimarket ubicado en la avenida Aurora Estrada, centro de la parroquia San Juan de Pueblo Viejo. Las cámaras captaron a dos sujetos en moto. Uno de ellos se bajó y lanzó un aparato explosivo, aparentemente de fabricación artesanal. Se han levantado ciertos indicios en el lugar, han asustado los hechos, pero no se puede aún determinar, eso se dan con las investigaciones, de qué tipo de aparato se trataba. Al poco tiempo, la policía recibió otra alerta en la misma parroquia. En el kilómetro 25 de la vía panamericana, en una hacienda bananera, un aparato similar fue lanzado cerca de la garita del guardia. Unos individuos que aún estamos con etapa de investigación han ido lanzando algún tipo de objeto explosivo, produciéndose unas detonaciones. En ambos casos, afortunadamente no se reportaron heridos. Según las primeras investigaciones, no existiría una relación entre ambas empresas. Los moradores del sector creen que podría tratarse de delincuencia común. Este señor, yo lo veo tranquilo, no tiene enemigos, yo no sé la gente por qué, es así, quieren dañar a la gente que está haciendo progresar este pueblo. La policía está tras la pista de los sujetos que quedaron grabados por cámaras de seguridad para esclarecer por qué causaron las explosiones. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Los Ríos, informó Odette Camacho. Mira, mi querida Luisa, hay un viejo dicho, una frase de los grandes, ilustres pensadores, que dice que el hombre es el único animal que mata para no comer. Cuando la gente se está muriendo de hambre, está luchando por salir adelante, por salir de esta crisis que estamos viviendo, otros malvados, le iba a decir una palabra más gruesa, por ahí no me va a dejarlo, malvados, miserables, se encargan de destruir el trabajo honesto de alguien que sí lo está haciendo bien, de alguien que quiere servir a su comunidad, de alguien que quiere salir adelante a base de su trabajo, como decían los viejos, con el sudor de su frente, ahora ya la frente no la ponen a sudar. ¿Qué pasó aquí? No hay respeto al trabajo, tampoco respeto a la vida. Pueblo Viejo es un lugar donde gente laboriosa, de gente buena, de gente con principios. ¿Y de dónde salieron estos monstruos que creen que tirando un explosivo, tirándole bomba, van a ganar? Esa es la reacción del incapaz, esa es la reacción del cobarde, una cobardía. Se escuda en el anonimato para dar rienda suelta, subir mugroso y miserable corazón. Ahí están, pero las cámaras los captaron. Ahí están. Sin duda, sin duda, Mayrita, y ese va a ser uno de los grandes desafíos del gobernante electo, el señor Guillermo Lazo, porque el tema de la inseguridad, el terror que provoca estar en este caso, ahí en Pueblo Viejo, donde como bien señalas, hay gente laboriosa, gente trabajadora, gente honesta, toda la provincia de Los Ríos, el granero del Ecuador, donde hay muchos cultivos, donde se cultivan, qué sé yo, el sorgo, el banano, donde es una tierra agrícola por excelencia, donde hay gente muy trabajadora, pero viene y la paz y la cotidianidad del trabajo se ve irrumpida, ¿verdad?, por cuatro o cinco delincuentes que vienen a hacer de las suyas, a colocar bombas, explosivos, a crear el terror, el caos, el temor de la población. Entonces, allí hay uno de los grandes desafíos de nuestro gobernante recientemente electo, el señor Guillermo Lazo, que tendrá, como ha sido su compromiso, y lo ha dicho en innumerables ocasiones, a lo largo de lo que ha sido la campaña, y lo ha reiterado ahora como presidente electo, ese será una de sus tareas más importantes, devolvernos y garantizarnos la paz, la tranquilidad y la seguridad, para que podamos trabajar todos con el corazón en paz y tranquilo. La seguridad que es importante para que un pueblo pueda trabajar en paz, tranquilo, porque nada vale que tú te saques la madre trabajando y termines así.